Resulta que ya has conseguido hacer algunas ventas. Has recibido reseñas positivas de tus productos y casi ninguna queja. Pero ninguno de tus clientes te ha vuelto a realizar un pedido. ¿A qué se debe? Sabes que tus productos son estupendos. Has trabajado un montón en la configuración de tu tienda. Pero por algún motivo tus clientes no terminan de enamorarse de tu marca. ¿Qué más podrías hacer? Ha llegado la hora de ver los 6 consejos de branding que puedes aplicar en tu tienda online. Hola, soy Gemma de Printful. Printful consigue dejar una impresión duradera ofreciendo a tus clientes una experiencia espectacular con tu marca. Su proceso de compra no finaliza cuando hacen clic en el botón de comprar ahora. La aventura de tu cliente continúa. Y por eso debemos asegurarnos de que el resto de su experiencia resulte también divertida y especial. Printful es un dropshipper de marca blanca. Esto significa que cuando un cliente hace un pedido en tu tienda, no nos van a ver mencionados en ningún momento. Los clientes solo van a ver tu imagen de marca. Así que debes asegurarte de que aprovechas las opciones de branding que Printful te ofrece. La imagen de marca personalizada permite que la personalidad de tu tienda destaque y ayuda a entablar una relación con tus clientes. Existen diversas formas de hacerlo. Y en este vídeo vamos a verlas todas. Imprime etiquetas interiores o exteriores en tus prendas. Personaliza tus pedidos con packings. Personaliza la página de seguimiento de pedido. Personaliza la información de devolución. Incluye un albarán personalizado. Guarda en stock y usa tu packaging personalizado. Como siempre estamos buscando formas nuevas de mejorar, puede que cuando veas este vídeo ya haya nuevas opciones de branding disponibles. Así que no dudes en mirar nuestra página de branding y marca blanca para descubrirlas. Te dejo el enlace en la descripción. Hay un montón de herramientas que puedes usar para reforzar tu imagen de marca. Primero, vamos a empezar por lo básico. Conseguir que tus productos destaquen. Ahí es donde entran en juego las etiquetas interiores y exteriores. Muchos productos llevan etiqueta extraíble. Esto significa que podemos quitar la etiqueta del fabricante e imprimir una personalizada directamente sobre la prenda. Las prendas con etiquetas interiores personalizadas ayudan a que tu marca destaque y demuestran a tus clientes que te has esforzado a la hora de diseñar tus productos. Existen diversos datos que se deben incluir en una etiqueta interior, como el tamaño, el material y las instrucciones de cuidado. Nuestra plantilla del creador de diseños muestra toda esta información directamente, para que solo tengas que añadir tu logo o cualquier otra imagen relacionada con tu marca. Una vez que se haya añadido, podrás ver cómo queda junto a tu diseño. También tienes la opción de añadir una etiqueta exterior. A diferencia de las etiquetas interiores, las etiquetas exteriores no contienen información obligatoria, sino que puedes añadir tu logo o cualquier otra imagen relacionada con tu marca. Ten en cuenta que solo puedes añadir un tipo de etiqueta a cada producto. Como ocurre con las etiquetas interiores, las etiquetas exteriores ayudan a destacar tu marca y sirven como un mini tablón de anuncios. Si quieres encontrar productos que funcionan con los dos tipos de etiqueta, ve al catálogo de productos de Printful, elige una categoría y ordénala por opciones de branding. Una vez que empieces a diseñar, verás una pestaña en la que puedes añadir y personalizar la etiqueta interior o exterior. Ten en cuenta que esta característica supone un coste adicional para cada prenda. Para mejorar el recorrido de cliente de tu marca, mete en el packaging un mensaje sorpresa o un descuento para futuras compras. Incluir un pequeño detalle en el pedido puede tener una gran repercusión. Permite conseguir una experiencia de unboxing más divertida y tus clientes estarán encantados de hablar bien de tu marca. Te damos algunos ejemplos de lo que puedes añadir a tu pedido. Una nota de agradecimiento es un detalle simple pero de buen gusto. Puedes darle tu propio toque personal simulando un mensaje escrito a mano o incluir un código de descuento para un nuevo pedido en tu tienda. Diseña tarjetas con tus diseños superventas para que tu cliente pueda enviárselas a un amigo o ser querido. Añade un diseño en la parte frontal de nuestras postales y deja la parte trasera en blanco para que tus clientes escriban en ella. Envía a tus clientes un packing informativo o divertido relacionado con tu marca. Supongamos que vendes productos con la temática del café, como tazas y camisetas para los amantes de esta bebida. Podrías incluir alguno de tus mejores consejos para hacer café o la receta de un sabroso aperitivo. Si tienes una marca de ropa urbana, puedes incluir una foto con un par de looks chulos como inspiración para vestir tus prendas. Las pegatinas son algunos de los packings más divertidos que se pueden recibir. Tu cliente podrá colocarlas donde quiera y tener un bonito recuerdo de tu marca. Puedes crear pegatinas con un diseño que contenga elementos gráficos de tu negocio o tu logo. Pensando en la sostenibilidad, recomendamos diseñar packings que no vayan a acabar directamente en la basura cuando tu cliente saque el producto de la caja. Lo ideal es que los packings sean valiosos, reutilizables o informativos. Para que tu cliente tenga la sensación de que eres tú quien gestiona su compra, te ofrecemos diversas formas de personalizar la página de seguimiento de pedido. En lugar de enviar a tu cliente a un sitio web externo sin imagen, crea una página de seguimiento con tu propia imagen de marca que les haga sentir en casa. En una página de seguimiento personalizada, puedes incluir tu logo, enlaces a tus redes sociales, información de contacto y enlaces a la web de tu tienda. Editar tu página de seguimiento del pedido es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ir al panel de control de Printful, ajustes, branding y desplazarte hacia abajo para editar la página de seguimiento del pedido. Aquí puedes añadir el logo de tu marca, el correo electrónico de atención al cliente, cuentas en redes sociales y enlaces adicionales. Algunas integraciones muestran a los clientes tu página de seguimiento del pedido automáticamente, pero si esas integraciones que no lo hacen, puedes enviar el enlace de seguimiento manualmente. Si quieres saber si tu integración ofrece la posibilidad de enviar información de seguimiento automáticamente, visita nuestro centro de ayuda. Tienes el link en la descripción. Aunque nosotros nos encargamos de los envíos y las devoluciones, tus clientes nunca sabrán que Printful participa en ninguno de estos pasos. Así, si surge algún problema con un envío o se devuelve un elemento, no tendrás que preocuparte. Puedes usar nuestra dirección de devolución sin poner en riesgo tu imagen de marca. Aunque figure nuestra dirección, el nombre de la empresa será el tuyo. También puedes incluir tu dirección propia para devoluciones. Si quieres hacerlo, ve a la sección de ajustes del panel de control de Printful y haz clic en Devoluciones bajo la categoría de Tiendas. Ten en cuenta que si añades tu dirección en la devolución, tú serás el responsable de todas tus devoluciones. La opción de añadir tu propia dirección de devolución es sólo válida si te encuentras en Estados Unidos y la dirección no es una casilla postal o P.O. Box. Para evitar costes innecesarios, puedes incluir la dirección de Printful para devoluciones y donaremos todas las prendas devueltas a organizaciones benéficas como Goodwill, Cruz Roja y American Kidney Fund. El unboxing de un pedido es la primera interacción física que alguien tiene con tus productos y tu marca. Conseguir una buena primera impresión es esencial, así que aprovechalo añadiendo un mensaje personalizado a tu albarán. Un albarán es un documento que incluye la lista de todos los elementos que contiene un paquete. Una nota de agradecimiento, un código de descuento para futuros pedidos, una broma divertida o una cita inspiradora que encaje bien con tu marca son algunos ejemplos de lo que puedes incluir en tu mensaje. También puedes añadir un mensaje de sostenibilidad en tu pedido. Para facilitarte el proceso, hemos preparado una plantilla que puedes editar para adaptarla a tus necesidades. El mensaje de sostenibilidad informa a tus clientes de que su producto se fabrica al recibir el pedido, lo que genera menos residuos que la fabricación convencional. El albarán también te permite añadir una pequeña imagen en blanco y negro, en la que puedes incluir tu logo, así como la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de atención al cliente. Puedes personalizar las características del albarán en la sección de ajustes del panel de control de Printful, haciendo clic en Branding bajo el apartado de Tiendas. Aquí puedes cargar un logo en blanco y negro de 3x2 pulgadas, los datos de contacto de tu tienda y un mensaje de albarán personalizado. Si quieres añadir un mensaje de sostenibilidad a tu pedido, desplázate hacia abajo hasta la sección Albarán personalizado y haz clic en Mensaje de sostenibilidad. Aquí es donde puedes encontrar la plantilla que te hemos preparado, pero puedes modificarla como quieras. Cuando hayas terminado, pulsa Guardar y habrás personalizado la imagen de marca de tu albarán. Con un sobre de poliéster blanco normal basta, pero seguro que tú también piensas que a tus clientes les puede parecer un poco aburrido. El packaging personalizado da un toque original para que la experiencia de unboxing resulte más personal y digna de recordar para tu cliente. Una experiencia de unboxing divertida también podrá animarles a compartir el packaging con sus amigos y seguidores en las redes sociales. Conseguir que tus clientes compartan tu producto y su packaging tiene una repercusión positiva en la credibilidad y la notoriedad de tu marca. Para usar tu packaging personalizado, primero tienes que pedir sobres con tu imagen de marca al proveedor que quieras y enviárnoslos para que podamos guardarlos en nuestros almacenes. Ten en cuenta que no todos nuestros centros ofrecen esta posibilidad y que además existen ciertas limitaciones de productos y packagings. Te recomendamos echar un vistazo a Sticker Mule, Arca o Pack Help, pero puedes pedir el packaging al proveedor que tú quieras. No olvides que tu packaging debe cumplir directrices concretas y que tenemos que aprobarlo antes de que puedas utilizarlo. Tenemos un videotutorial donde te explicamos paso a paso cómo configurar el packaging personalizado de tu tienda. Puedes mirarlo haciendo clic aquí o como siempre, tienes el enlace en la descripción. Hay un montón de formas de darle un toque especial a tu marca, así que no dejes de visitar nuestra página de branding para ponerte manos a la obra. Espero que este vídeo te haya inspirado para encontrar nuevas formas de comunicar la identidad de tu marca a tus clientes. ¿Qué otros tutoriales te gustaría ver en nuestro canal? Cuéntanoslo en los comentarios. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube haciendo clic aquí y darle me gusta a este vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!